Firmes y adelante, puestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelante, puestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Al sagrado nombre de nuestro Adalí, tiembla el enemigo y huye del Adalí. Nuestra es la victoria, nada Dios lo oye, y oígalo el averno lleno de pavor. Firmes y adelante, puestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Mueves de potente, la iglesia de Dios, de los ya gloriosos marchamos en vos. Somos solo un pueblo, y uno es el Señor, una la esperanza, y uno es nuestro amor. Firmes y adelante, puestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia fiel habrá de ser. Nada en contra suya, prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Firmes y adelante, puestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Pueblos, vuestras voces a la nuestra unir, y el cantar del triunfo todos repetir. Firmes y adelante, puestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Sin temor alguno que Jesús nos ve.